Nosotros ayer le comentábamos el tema de la empresa que maneja las tarjetas de OVNI. Está claro que hay problemas, serios problemas, y lo que nosotros hemos anticipado acá parece ser que ningún funcionario lo menciona. No sé por qué razón no mencionan que la empresa Siemens ha cambiado o ha incorporado o ha tercerizado la distribución y logística del manejo de la tarjeta. Ha incorporado una empresa mendocina, que es la que parece ser que está ahora intentando readecuar y poner en marcha y en funcionamiento el tema. Lo cierto es que no hay lugares donde cargar las tarjetas. Dicen que hoy se va a solucionar, cosa que es sumamente difícil. Hasta tanto no pongan la cantidad de bocas necesarias, hasta tanto no se revea el porcentaje o algún grado de incentivación a los que venden. Y hasta tanto no se le den a los kiosqueros los cupos de carga necesarios. En el centro ocurre que a las 10 de la mañana ya los locales que tienen mayor concurrencia no tienen posibilidad de cargar porque no tienen saldo. La boca que funciona no tiene saldo. No tiene saldo. Entonces es un problema que la verdad que no sé para qué pusimos la tarjeta, que en principio la tarjeta en sí como método es bárbaro, es fenomenal, pero si no tenemos la logística para hacerlo funcionar. Bueno, esto es cierto que el gobierno municipal lo heredó. Pero también es cierto que este gobierno municipal cuestionó severamente cuando era en oposición el tema este de la licitación y de todo lo que pasaba con esta empresa. Bueno, pues si lo cuestionaron, síganlo cuestionando y cámbienlo. Busquen otra empresa o hagan que el sistema sea mixto hasta que se solucione o que vuelvan los cospeles. Así la gente no puede viajar. Bueno, ¿cómo puede ser que vos exijas a la gente que haga 15 cuadras caminando para conseguir una, para poder cargar la tarjeta, después volver hasta la parada? Hay una señora a la que conozco que tiene que hacer 8 cuadras para cargarla. Volver nuevamente las 8 cuadras porque queda fuera de la línea del colectivo para tomar. Entonces tiene que hacer 16 cuadras para cargar la tarjeta. ¿Le conviene ir al trabajo caminando? Pero casi. Y en muchos de los casos llega al kiosco y no tiene saldo. Entonces tiene que caminar, no sé, volver y empalmar y pedirle a un vecino o hacer dedos. Bueno, muchachos, la responsabilidad de la municipalidad es brindar soluciones, no traer problemas. Esto de la tarjeta fue ideado como una solución superadora al cospel. Bueno, no lo está haciendo. Busquen una solución superadora y no tanto biribiri que ya vamos a ver, que ya nos reunimos, que ya le vamos a exigir. Pónganse los pantalones y digan, señores, chavo, afuera, se terminó, esto no va más porque están incumpliendo el contrato. Le tenemos que dar a la gente una solución rápida porque la gente viaja todos los días y todo el día. No puede esperar. Todos los días y todo el día viaja la gente. Entonces la solución tiene que ser rápida. Ya, hoy, señores de Simen, ustedes nos darsearon, no pueden cumplir, no les gusta, chavo, afuera, buscaremos otra porque así no se puede estar. Esa mañana escuchaba a Laura González que hablaba con Petete y planteaba que una mejor alternativa más práctica para el tema de las tarjetas de colectivos sería que las distribuyeran como si fuesen tarjetas telefónicas, con un monto, claro, de dinero, envueltas en un casiquito y que cada uno comprara las que quisiera y con esto, bueno, no tendría ese límite que tiene la tarjeta, que no se puede cargar más dinero y que uno pudiera comprarla en todos los kioscos, tal cual como se compran las tarjetas de teléfono. Una de 25, una de 50, la que puedas. Ahora, dice que la municipalidad emplazó a la empresa que en dos meses tiene que poner 300 bocas más. Pero me parece que es un emplazamiento como el de Calabro con Borromeo, te acordás que rompía todo el negocio y lo agarraba y lo va a matar a Chirlos y le decía, nene, por favor, que estamos en un negocio, estamos en casa ajena. En este caso me parece que debería ser más dura, más enérgica el emplazamiento del municipio para que con una empresa que hasta el momento no le da soluciones a la gente. Ya ha dado pruebas claras que me parece a mí que la empresa Siemens ya hoy no le interesa el negocio porque pensaban que el negocio era otro porque seguramente a lo mejor lo que discutieron en otra oportunidad no es lo que está haciendo ahora. Y me parece que no le interesa el negocio porque si no, una empresa, yo no creo que una empresa que tiene un negocio de 400, esto eran 400 millones anuales, ¿no? 400 millones no, en 10 años. En 10 años. Son 40 millones por año. Una empresa que tiene un negocio de 40 millones por año, no creo que no se preocupe. Es una cifra... Es una buena cifra. ¡Oh! Una cifra espectacular. Con los números por ahí se le escapan de la cabeza, pero parece que es un buen negocio. Pero por supuesto, es una cifra espectacular, más de una empresa quisiera tener una facturación de ese monto. Pero bueno, parece que como nadie se calienta, estos siguen marchando. Pero si no cumplieron con las 1.200, las mil y pico de... No, 1.500. Eran 1.500. Ahora en dos meses van a poner 300. No, nadie lo va a creer, si no, hace un montón de meses que estamos esperando que las pongan. No van a poner eso. Mientras tanto todo el año nos acordamos de Marisa Daso, ¿no? De Marisa Daso. Yo al menos no lo olvidé nunca, porque recuerdo cómo nos trató aquí en el programa cuando nosotros le pusimos en duda que ese sistema no iba a estar listo en marzo, que no estaban pensando en la gente, que no le iba a resolver la vida a la gente, y es de quien esta mesa dijo que la gente iba a tener hasta ese viaje gratuito de más, gratuito que no da cuenta, que nunca todavía existe. Y la verdad que yo a Marisa Daso la recordé todo el año, porque realmente acá vino, no es ningún negocio, nos trató, como diciendo ustedes, ¿qué saben? Que no entienden nada de esto, y hoy, a casi un año de eso, seguimos peor. Y la recordás vos, que felizmente tenés un buen trabajo, que tenés auto, imagínate cómo la debe recordar a la gente que tiene que tomar con esa idea. Sí, sin duda. Bueno, muy bien. Gracias. 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 Gracias.